En este ejercicio nos dicen lo siguiente, dado los puntos A y B que nos vienen indicados por coordenada y que ya vemos que son puntos que están en el primer cuadrante, puesto que tienen gotas y alejamiento positivo, dibuja la recta R que pasa por ambos, determina sus trazas y haz un estudio de visibilidad indicando en qué punto corta a los planos bisectores y por qué cuadrantes pasa. Luego nos piden que indiquemos el nombre de la recta, el tipo de recta que es, y más abajo nos piden determinar un punto P sobre R que tenga menos 10 de cota, o sea que tenga cota negativa, menos 10. Vamos por puntos, lo primero es ubicar estos dos puntos, A y B, que vemos que van a ser puntos del primer cuadrante que son puntos por donde debe pasar la recta. Vamos con A, he colocado como ejercicio anterior es una regla para que las medidas se ajusten lo más posible a las medidas del dibujo real, así que desplazamiento 20, medida para 20. Desplazamiento 20, ahora tenemos 26 y 25 para lo que sería alejamiento y cota respectivamente, así que vamos a trazar líneas de referencia que nos resulte ya útil para esas medidas. Línea de referencia para llevarnos las medidas de A, empezamos por el alejamiento 26, 26, 26 de alejamiento, 26, aquí va, y 25 de cota. Y ahí lo tenemos, nos lo llevamos, ahí tendríamos la cota. Pues vale, este punto sería el punto A en proyección horizontal, sería A, y este sería el punto A en proyección vertical, A'. Vamos ahora con el punto B, hacemos exactamente lo mismo, vamos a llevarnos las distintas cotas, empezamos por el desplazamiento, que nos dicen que es 79, estamos a 79, y desde el punto de origen, marcamos. Una vez marcado, tiramos línea de referencia, para llevarnos las medidas que son 6 y 11. Vale, tomamos 6, que será el alejamiento del punto B, y ahora vamos a tomar la otra medida que es 11 para la cota. 11 para la cota, y nos la llevamos. Voy a borrar todo lo que me sobra por aquí, de línea de referencia, y nombramos. Aquí estaría B, y aquí B'. Ya podemos dibujar la recta, vamos a hacer primero un primer trazado para ver lo que vamos teniendo. Línea gris, voy a dibujar la recta, que pase por A y por B en proyección vertical, y por A y por B en proyección horizontal. Vemos que en proyección horizontal, estamos en puntos del primer cuadrante, en proyección horizontal ya vemos que cortamos la línea de tierra, con lo cual tenemos primero traza vertical de la recta. Posteriormente, tenemos puntos de corte de las dos proyecciones de la recta, con lo cual aquí tenemos un punto de corte con el plano bisector, pues son dos puntos que tienen en valor absoluto, tienen el mismo costado de alejamiento, y aquí vemos que la proyección horizontal ahora corta la línea de tierra, con lo cual tenemos traza horizontal. Puesto que A y B son puntos del primer cuadrante, podemos determinar que todo esto será visible hasta la traza vertical, y a partir de aquí será no visible. Vamos a ir situando ya algunos puntos, dibujando las rectas visibles, las partes visibles y no visibles. Hemos dicho que esto va a ser traza vertical, con lo cual esto sería V, esto sería V', esto sería H', y esto sería H. Este punto que tenemos aquí, ese punto va a ser el punto de corte con los planos bisectores, que en ejercicio se llama E'. Vamos a trazar lo que sería la línea. Hemos determinado que a partir de la traza vertical, pasando por el punto A y B, todo es visible, todo es visible, por A y por B, todo es visible, a partir de la traza vertical ya es no visible. Sería no visible y no visible. Ya tenemos un punto de corte con uno de los planos bisectores. Vamos a hallar el otro. Para ello vamos a copiar este ángulo, que forma en proyección horizontal, tomando la traza vertical como vértice. Ya sabéis, tomando ese ángulo como referencia, hacemos una recta simétrica a la proyección horizontal sobre la proyección vertical, y así localizamos qué punto de la proyección vertical tiene igual cota que alejamiento. Una vez hemos trazado ese arco, vamos a copiar la amplitud, la tenemos ahí y nos la llevamos al otro lado. Trazo un arco y ya puedo copiar ese ángulo, que parte desde V, pasa por ese punto hasta cortar la recta en este punto. Ese punto es el punto que tiene la misma cota que alejamiento. Como son valores positivos, aquí tendríamos D y D'. Ahora veremos en qué planos bisectores afecta y en qué cuadrante, para lo cual trazamos una recta y a partir de las trazas indico línea de referencia y línea de referencia. Hemos dicho que aquí estamos en el primer cuadrante. Este era todo el primer cuadrante porque vemos que es visible, tenemos valores positivos para los puntos de la recta, y a partir de la traza vertical, si estamos en el primer cuadrante y atravesamos el plano vertical, vamos al segundo cuadrante. Si estamos en el segundo cuadrante y ahora sí atravesamos el plano horizontal, vamos hacia abajo, vamos al tercer cuadrante. De modo que el punto D es un punto de corte con el plano bisector, que vemos que es un punto visible, con lo cual corta al primer plano bisector, ya que estamos en el primer cuadrante. Y el punto E, puesto que estamos en el segundo cuadrante, corta al segundo plano bisector. Vamos con el último punto que nos queda, que es hallar ese punto P sobre la recta, el cual tiene menos 10 de cota. Voy a trazar una línea de referencia para hallar ese punto. Tiro línea de referencia hacia abajo porque vamos a poner cota negativa, me han dicho que es menos 10, tomo la medida y ajusto a 10 milímetros. Giramos y nos lo llevamos. Trazo aquí y vamos a prolongar la línea de referencia hasta que cortemos. Ojo aquí, mucho cuidado, porque estamos con cota negativa, tenemos que cortar la línea de la proyección vertical. Sería este punto, puesto que es aquí donde corta con cota negativa, a ese punto, que sería el punto P. Que vamos a prolongar por aquí, me falta recta por ahí. Pero bueno, aquí estaría lo que sería P' P', y aquí estaría el punto P. ¿De acuerdo? Hemos medido menos 10 de cota, cota negativa hacia abajo, y hemos buscado con esa paralela hasta cortar la proyección vertical de la recta, puesto que es un valor de cota el que nos daba. Y aquí localizamos ese punto P. Bueno, antes de finalizar, dejemos claro que la recta es oblicua, y con esto queda resuelto este ejercicio. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en el siguiente.